Dice, ¿qué fue lo que ocurrió con su hijo, señora? Un primo con un sacón, que se iba ahí junto a los dos. ¿Se iban en Yola? No sé, pero ya. ¿Y le había comentado a usted que se iba en Yola? Eso me dijo. Después que llamó, me dijo a la llamada y me quiso venir. Y no quiso venir, todos los días le decíamos que viniera. ¿Cuándo salió él? Un día, otro día. ¿Qué trabajaba él? Mariela. En la cafetería. ¿Cuál es el nombre de él, señora? ¿Cómo ha sido esta situación para ustedes? ¿Lo conocieron? De mucha tristeza porque son niños que están surgiendo a la luz. Son la esperanza del mañana. ¡Gracias!